Hola, hablo de la primera vez en mi canal de Twitch. Volvemos con el modo carrera express con el Manchester United, pero antes que nada felicitar al Raxan por ese ansiado ascenso al final a la League 2. Volvamos al fútbol profesional después de 15 años, welcome, y nada, bueno, vamos a seguir con el modo carrera en el que tenemos mucha, 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 mucha pasta para fichajes. Pero bueno, vamos a ver a quién podemos fichar, porque a ver, tengo que usar los Harry Kane, Coble como portero. Dejea, podremos ver qué es lo que vamos a hacer. Buscar ahora mismo algo rápido en agentes libres, a lo mejor quizás en el centro del campo. En la costa. Denealy. No, denealy. Baka Yoko. Vamos a ver el puesto de delanteros, a ver si encontramos algo interesante por aquí. Florin Andone. Bueno, no hay gran cosa. No hay gran cosa, la verdad. Y temas de defensa, a ver si hay algo por aquí. Jordi Alba. 80 de media ya. Vale, pues nada, complicado, no hay nada interesante. No hay nada. Daniel Olmo. Galvite es una otra opción también que interesa. Sobre todo si Casemiro, a ver, no lo quiero vender. Al menos todavía. Pero es otra opción que podría acabar, no este año quizás, saliendo. Galvite es Gravenberg. Ryan Gravenberg, que está en el Bayern Múnich. The Clan Rise. The Clan Rise sería también otra opción. No se llama MSD, o sea, nos vendría perfecto. Bellingham, que sigue en el Dorbun. Yud Bellingham, que sigue en el Dorbun. Flimpón. Es otra opción que quieren fichar. Jeremy Flimpón. Hay cositas interesantes. Vale, vamos a avanzar un poquito. El traspaso por Malasia del Leipzig. El traspaso por Wanbisaka. No. Sí. Te diría que dejé a... Bueno, vamos a ver un poco. Oferta de sesión por Álvaro Fernández del Benfica. 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 Yo creo que intentaría ir. Y cuanto antes me... Vale, oferta por De Gea. Ni adrede. Oferta por David de Gea. Cuarenta y... Cuarenta y... Voy a intentar sacar algo más de enero. Cuarenta y... Voy a intentar sacar algo más de enero. Cuarenta y... Pero tiene treinta y tres años. Y calienta el fichaje del portero. Gregor Cobel. Cobel del Borussia Dortmund. No. Vamos a intentar negociar. Eso no sí pago las cláusulas. , 90 millones. Quieren a Dani Olmo. 93 millones. Me pareció barato. No sé... Oye, se ha ido al carajo al fichaje, se acabo de ir a la mierda al fichaje. Tendemos acuerdo por el Benfica. Bueno, lo mismo a negociar. Buenas. 50-50, vale. Entrenamos. Por ahora no tenemos novedades de ese club, por ahora. Habrá actualizaciones en las próximas semanas. Se marcha de AGEA. Abandona el Manchester United después de muchos años. Y tenemos oferta por Sancho. Vale, Sancho se quiere ir. Sancho se quiere ir. Cosa que me jode muchísimo. Pero vamos a negociar. No quiero yo ningún jugador, quiero el dinero. Y lo que estaba pensando era... Eh, de loco. 95 millones. Chupo vendido por 95 millones. A ver, lo que tenía pensado era meter a Oshimen por la banda izquierda. ¿Qué me parece bien? Sí, tenemos bastante dinero, básicamente. Hombre, ganamos la Premier y perdimos sus campeones de la Champions. Nos ganó el puto City en las penaltes. Entonces... Tengo pensado... No me voy a gastar 700 millones. No voy a fichar así a Haaland ni nada así de loco. Pero tengo pensado en principio meter a Oshimen por la banda izquierda. Que puede estar ahí. La Premier. Ojalá la gana sea el Arsenal, pero se la va a llevar el City. Tristemente se la va a llevar el City. Y me jode mucho. Porque el Arsenal... Me parecería más justo vencedor. Pero es que el City... Ahora mismo está imparable. Ahora mismo el City es imparable. Y el Arsenal se la está anotando el bajo. No te cuento. El miércoles hay un Arsenal City. Si no, Haaland. Espero que no... No se cague contra el Madrid. Vale. Lo siento a Ederson, pero no vas a ser titular. Si quieres te dejo como segundo portero o... Estoy viendo. Vale. Malasia... No, esta vez va a ser el City de Williams. Vale. Lisandro. Bastoni siguen siendo los titulares. Kalulu es suplente. Eh... Tiger Fredericks. No, por favor. Eso es lo único bueno que... O sea, lo bueno que tiene Canarias. Que eso está prohibido. Menos mal. Maltrato. Ahí se hace. Aquí es de las cosas buenas que están prohibidas. Que se jodan. Eh... A mi? Eso es maltratar a los animales. O sea, es que yo me río cuando le hacen a algún torero. Que se jodan, básicamente. Básicamente. Que se jodan. Cada vez que salen cosas así. Eh... Vale. Bernard. Es rotación, vamos a decir. Vale. Eh... Veinti... Veinticinco. Me lo vamos a hacer. Vale. Este es otro central que también va a salir cedido. Tuanzeb en principio se queda. Dalot sigue siendo el titular. No sé ni qué coño es eso. Todo lo que sea maltrato. Todo lo que he visto yo en la tele de temas de toros. Eso... Aquí me encanta que esté prohibido. Porque es un maltrato, básicamente. Vale. Magdomina ahí. Pues al final mira. Ya subió de media. Y quizás esto... Es que claro. Quiero fichar a Bellingham. 110.000. Palpiña. No sé. No sé, no sé qué tiempo. ¿Por qué no me dejan copiarlo? Lo siento, pero todo eso me parece maltrato animal A mí eso, todo eso me parece maltrato Y todas esas personas que reciben una jornada Se joden, básicamente Vale, promesa Cinco años No, ¿cómo que cinco años no quieres? Vale, te vas a ir cedido McAllister, titularísimo Este podría ser un suplente, pero Dani Olmo, vale, Bruno DJO ya está aquí Todavía aún así Me parece que le hace falta un añito más cedido Dos años Dos años renovados Oye Vale, Sancho se quiere ir Rasford, titularísimo Pelinstry Sesión Ylanga sesión Ansoni está aquí Martial Lo siento Lo siento Estoy más de toros y demás Soy así Que más salte quien quieras Si no Me da muy igual Eso Me da Si sacan un clip Me da igual O lo que sea Pero a mí me da mucha vergüenza Que Dicen España Español Y te ven todos con lo de los toreros Y toda esa mierda Por eso me alegro ser de Canarias Básicamente Vale, se marcha Sancho Y se viene Lo gordo Se marcha Sancho Los Wolf Veo que estamos de acuerdo Veo que estamos de acuerdo Veo que estamos de acuerdo Vale, se viene lo gordo Se viene lo gordo Porque el primer fichaje Va a ser Harry Kane Harry Kane Que va a ser el delante Bueno, no, espérate El primero era El portero Kovel Que habíamos ofrecido 93 millones Creo Ahora no Ya dije que Por ahora no lo voy a hacer Que puede que lo haga Pero Pero ahora no Tengo que ver Muchos vídeos De información De todo eso Bueno, ignoramos la cláusula Y vale Tenemos un nuevo portero Tenemos un nuevo portero Llega Kovel Sí, ver un poco Vídeos de YouTube Y demás Sacar info De cómo se hace eso Por eso que yo no tengo prisa Tengo Antes tengo que meterme Con temas Del El del Valencia Y el del Rexham Por cierto Que hoy el Rexham Ascendió Así que antes Tengo que hacer Varias cosas Vale Valores del mercado Son 100 millones No voy a Fichar a Daniel Que vendrá A Daniel A 102 millones Ofrece el Manchester United A ver Pero que no lo voy a hacer Ahora 120 millones Por si te aburrate Pues me da igual A mi me gusta Vale Vale Se lo van a pensar Se lo van a pensar Y el siguiente Puede que sea De Clan Rise Porque Casemiro 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 Cuidadito No Oshimen No se toca Oshimen No se toca Oshimen Es titularísimo Ya en este equipo Aunque Oshimen Le está quitando 3 de media Tío Me cago en todo A ver si lo puedo Conseguir pasar A extremo 98 semanas Me da más A verlo así Para la Harry Kane 4 años Vale Perfecto No Tío No puede ser Real esto Como si te es 2 O Que los tengo Guardar Vale Yo las tengo Vale Tengo esta Tío Bueno Como que 4 No Hijo de puta Con perdón Que cabrón No Silly Que asco Sabe bien Sabe bien Ahora Lo único bueno Es que no puedes Recopiar los puntos Así que Vale Me la voy comiendo Así a ratito Vale Este sabe Bien Sesión de Antimartial Está buena Vale Cojo la segunda Vale 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 Cojo la segunda Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está Esta sabe mal Esta sabe mal Esta sabe mal Esta sabe asquerosa Que te cae No No si Espérate Que no vale Porque Si quieres me lo voy a tragar Para vomitarme ahora Se va a ver Se va a llevar Se va a llevar El robo Tercera A ver ¿Robo de qué? Sabe Sabe media rara Sabe media rara Pues no sabe tan mal Acabo gustando Vale Tenemos a Harry Kane Aunque no sé Que coño Como que RAS Bueno Espérate Entonces así Bueno Pero es que RAS Estaba delantero Ahora sí RAS Yo lo tenía Toda la temporada Delantero Y era delantero Un conge Le voy a quitar el plan No Ni madre mía Ni qué RAS Me salió a mí De delantero Centro Delantero Centro Es como estaba Y estaba Marcando goles Y ahora ¿Cómo hago yo Para quitarle La esta que tenía? No se puede No se puede Ay Que si vale Ahora el experto Eres tú No te jodes Como le quitas Ahora El tema De No se lo puede quitar Vaya puta mierda No Nada Porque se quede Como paso Un delantero Y ya está Bueno Vamos a por la cuarta A ver Esta Sabe a cotufa Sabe a cotufa Oye Que no voy a pagar Yo La altura De exigencia Puedo De la mierda Voy a pagar Yo el 60% 50 y pico Por ciento Vamos a ver El primer partidito A ver Que tal 4 a 2 4 a 2 Pues chao Vale Perfecto El traspaso Por OneBisaka No lo voy a vender Por ahora Vamos a hacer Los siguientes Fichajes Quiero ficharme De Clan Rise Para cubrir Lo que es El MCD Para cubrir ¿Qué? ¿Qué? ¿De qué ha pegado a la mierda esta? Vale, la verdad es que el Rai no va a ser titular ahora mismo Porque tenemos a Casemiro con 90 y media Pero acabará siendo titular 120, va a coger lo mismo 125, vale Vale, Declan Rice Que llega al Manchester United Y en otros tiempos va a ser flimpón En todo caso para el lateral derecho y casi que poco más Vale, muy bien La pretemporada va un poco mal Vamos a decirlo así Como es partido amistoso contra el FC Barcelona Sesión de Langa Langa lo quiere el Sevilla Vamos a quitar los temas de dinerito ¿Qué es esto ahora? Dios mío Ojo Bruno Fernández Ah, el Langa el Borussia Dortmund también lo quiere ese día Vale Vale Antes del tema del Barça hay que cambiar una cosa Que es el tema de Declan Rice Que va a estar aquí Trabaja Rick Kane Kalulu McTominay Declan Rice Palpiña Y un Mbizaka Y un poco más Sí Me gusta el banquillo que tenemos Hombre, los lleven golitos Sí señor Interés de los Wolves Otra vez No, pero es que lo quiero sin opción de compra Si quieres te lo puedes llevar cedido Pero sin opción de compra Y tema de sueldo Por cierto Ya quita lo de los anuncios para los suscriptores Ya está, ya está quitado ¿Feliz? El Langa no se quiere ir a Sevilla Vale, el Langa se marcha al Borussia Dortmund Un cedido La Red de la Sociedad se ofrece por Brandon Williams Vamos a negociar Sobre todo para quitarnos temas de sueldo Aunque tenemos mucha pasta Pero hombre Tampoco vamos a quedarnos aquí Y regalar dinero Ender son un portero para nosotros del futuro Pero claro Aún así Todavía tiene que seguir jugando Partido ante el City Uh, la Community Shield Vamos a simular 0-1 Sí señor Primer título ¿De qué estaba hablando? Golito de Bruno Fernández Para darle la Community Shield Del primer título del año Al Manchester United Perfecto Perfecto Y empieza la Premier Empieza lo que es la Premier Vale, la sesión de Brandon Williams Se puede confirmar ¿Cómo se ve? Aquí el móvil Uh Se ve guapo Eh Eh Vale, Brandon Willen se va a marchar a la Real Sociedad, cedido dos añitos, nos viene perfecto. No entiendo que viene eso ahora, pero bueno. Cada uno con su locura. Zidane que se marcha el Girona cedido dos años. Vale, tenemos 3 whatsapps, 3 whatsapps, hay 3 en Gravenberg, bueno coño, o en Liverpool. El PSG nos ofrece mucha pasta por Lisandro, pero no se toca. Brandon Willen que se marcha a la Real Sociedad, también cedido dos añitos, en busca de minutos los jóvenes promesas del Manchester United, se traspasa por el Newcastle, 151 kilos, madre mía. 0-2 Bruno Fernández y Oshimen. Ahora ya desde que se cierre el mercado ya empezamos a avanzar rápido para ver qué es lo que nos espera en esta nueva temporada. Bueno, el Arsenal ofrece pasta también. El Girona que viene a pescar también en Bernard. Quieren también cedido al Girona, no sé si está ahora mismo aquí en primera o en segunda. McTominay ofrece pasta, pero no, McTominay confiamos en él y va a ser un jugador que va a acabar siendo titular, creo yo. Un saludito para JuaniRiver10, bienvenido, ¿qué tal? Vale, Wambisaka no lo voy a vender, no lo voy a vender porque son jugadores suplentes, tío. La magia, 2-2, no podemos pinchar, ¿eh? Oshimen y McAllister, que bueno, sacamos un empate, empate en casa, cuidado, ¿eh? Ush, la cuarta plaza, partido ante el Tottenham, partido ante el Tottenham, delantero Estrella, Rashford, cuidado. No, esta es la tercera temporada, ya estamos en la tercera. El primer año ganamos Conference y la Emirates, no me acuerdo cuál fue de las dos. El segundo año ganamos la Premier, quedamos subcampeón de la Champions porque nos ganó el City en penaltis. Y este año pues, hombre, vamos a intentar ir a por todo. Vamos a intentar ir a por todo. Tenemos mucho dinero en fichajes pero tampoco que me quiero volver loco. Más o menos intento hacer fichajes que más o menos pueden ser realistas y a lo mejor ya la última temporada pues ya me vuelvo loco. Vale, Tottenham con el Manchester United. 0-1 gol de Shaw, vale, perfecto. Y vámonos al cierre del mercado. Que no voy a hacer nada más. Ya hemos hecho el fichaje, bueno, ninguno titular, las cosas como son. Me he fichado de Can Rice, Harry Kane, y ya está, me he fichado a su lado. Ah, no, y el portero. Cobble, Cobble titular. Tenía pensado en fichar más cositas pero... Pfff... Delizy, sonó en su momento. Benningham también ha estado sonando. Sigue en el Dortmund. Eh, quizás a lo mejor para el siguiente temporada lo vamos a fichar. Si Casemiro se nos va. O se acaba de retirar. Eh, bueno, no sé si se retiraría ya no. Gravenberg. Veremos. Veremos a ver cuál de ellos fichamos. McTominay lo quiere el Manchester United. No quiere el Manchester United. No lo voy a... El FC Barcelona no lo voy a fichar, no lo voy a vender. Cerramos el mercado. Cerro el mercado porque no quiero... No quiero vender más. Y bueno, nos vamos a pasar a lo que es el final de... El mercado... Un mercado más o menos no muy loco. Vale, victoria contra el Southampton. Uh, derrota contra el Sevilla. Nah, el Sevilla se le da mal en el United siempre, tío. No es normal. No es normal. Ganamos al Chelsea. Ganamos a este que no sé quién es. Y empate con el Newcastle. No sé si es la Champions. A ver, no me meto por el tema de... Uff, nada. El Paris Saint Germain está loquísimo. Fichando a todo Dios. El Paris Saint Germain fichando a todo Cristo. No hombre, eso es muy feo. No digas eso. No digas eso. No digas eso. Pero son unos cabrones. Pues... El partido de ida del Manchester United ya... Los primeros 45 minutos era para haber metido 5 goles. Y se dejan marcar porque Maguire es así de especial. Y después el otro día pues Maguire y De Gea que les gusta joder a su propio equipo básicamente. Bueno, le ganamos al Rangers. Perdemos con el City. Le ganamos al Arsenal. Le ganamos al Olympique de Lyon. Empate con el Leeds. Y... ¡Nuuu! La primera copa doma por culo. Y derrota en las penaltis frente al Tottenham. Mmm... Fuck. Vale, tenemos Whatsapps. Diallo, tío. Mmm... No, no podemos. No podemos. Ah, ese. Había un jugador que se acababa con trato. Y creo que era Diallo. Creo que era Diallo. Y Diallo quiero que salga cedido. Diallo, ves que acaba con trato. Porque quería cobrir unas pastas el tío. Ahora está en la vida real, está en el Sunderland. Está haciendo bastante bien. Y tiene pinta de que va a volver al United. Y veremos a ver qué es lo que decía Tenag. Pero para mí todavía es muy joven. Tiene que intentar llegar a 80. Oye, pero el cabrón este cuánto quiere cobrar. Que te estoy subiendo de 35 o 50 mil. No sé cuánto quiere cobrar el tío. Vale, el mes de noviembre. Nos vamos a enfrentar al West Bromwich. Empate. Victoria ante el Olympique de Lyon. Partido contra los Wolves con empate. Crystal Palace. Victoria. Sevilla. No puede ser real. Es que no es normal lo del Sevilla, de verdad. No es normal Sevilla. Es que no es normal. No es normal lo del Sevilla. O sea. Es que Sevilla ha ganado todo. Es que Sevilla ha ganado todos los partidos. Madre mía. Exagerado. Exagerado la cosa. Vamos otra vez a intentar renovar a Diallo. A ver si se le calma ya el enfado al chico. Venga ya. Venga ya. Venga ya. Pesado. Renovado. CanSino. Vale. Pellinistry. Ah. Pellinistry. También acaba con trato. Pellinistry es un juego que a mí me gusta. Pero. Esta es mejor. Pero vamos. Se están subiendo todos los sueldos. Una locura. ¿Eh? No es mal que tenemos pasta. Porque si no, agüita. Vale. Estamos ahora mismo. Cuartos. 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 Con. Uff. A un partido de los Wolves. Qué voy a penar. Que fueron muy superiores. Fueron muy, muy, muy superiores básicamente. Sevilla en el Ramón Sánchez Pizjuán. Es que. Tiene que ser así. A ver. Porque esta temporada es un desastre. Pero es normal. Le quitaron a sus dos centrales titularisimos. Y después le trajeron. Pfff. O lo que le trajeron. Se lesionaron. Pues. Es normal. A ver. A ver. A ver. Cuidadito. Que pueden ganar la Europa League. Es que vamos. Ahora mismo son los claros favoritos. Eh. Vale. Empatamos con el Liverpool. Eh. Victoria contra el Everton. Empate con el Rangers. Eh. Pues pasamos como segundo. Pues pasamos como segundo. Victoria contra el Brighton. Leicester. Aston Villa. Y Brentford. Tal vez. Plan desarrollo de Kovic. Sesión de The Iowa. ¿El Manchester City? ¿En serio? pero yo no puedo reforzar el sitio, ni de coña en esa estamos, yo siendo del Barça y del United y demás, que Mourinho madridista muerto, a mí Mourinho me gusta, me gusta mucho Mourinho y por eso digo que prefiero que la gane la Roma, la Roma Mourinho si se queda lo está haciendo muy bien, lo está haciendo muy bien y espero que bueno que se quede, hoy somos líderes entonces me gustaría que lo ganaran la Roma y el City de la Champions por supuesto y mira que eso es del United pero vamos antes de que la gane el Madrid y que la gane el City no, fuck a ver, primero soy del Tenerife pero como que era falta de oportunidades, pero si el titular cabrón de hecho que le pasa el puesto de delantero y extremo, no lo entiendo a ver si primero del Tenerife, después soy del Barça y a ver, antes de el Barça fui del fui del Manchester United entonces hay cosas complicadas pero sí, soy del Barça palanca o lo que sea, da igual da igual vale, se ha alicionado Rashford de gravedad tres meses entonces yo espero que esto no nos afecte por favor si no creo que no hay que fichar a alguien para el puesto de extremo es chungo ¿eh? para el puesto de extremo, es que no tengo a nadie no tengo a nadie para el puesto de extremo hombre, como no fichar a flimpón y metas a flimpón ahí hasta que hasta que hasta que se recupere Rashford se va yo, está el loco no, por dios uff, que vas que aquí es que no se que le pasa a Shimeon, está cabreado a ver, podemos hacer así y aguantar que se va yo, ¿es ese? uy, espérate, que me pueden estar descubriendo un mundo el de boca vamos a ver que a ver cuánta media tiene uff, está en el levante si está en el levante mucha media no va a tener mucha media no creo que tenga un cuarto para excepción de Pelinstry y o Shimeon, pero es que no sé que le pasa, tío pero si es titular es que no lo entiendo, si es titular no lo voy a vender tiene contrato, o sea, me da igual en la última temporada, si quiero, lo vendo, pero vale, recuperamos de excepción a Jack Long a Bennett y a Maino a ver si coño son estos canteranos creo Joe, Maná, Martini, Bastoni Caruru, entonces Bennett madre mía este también lo quiero cedido madre mía, Maino Long centro centrocampista increíble, ¿no? joder, qué pena lo de Rashford, tío y el Shimeon no sé qué coño le pasa sí que quiere robar quiere más dinero pero ¿qué quieres? si eres titularísimo, tío dos años más un año más tío tío joder, es que si quiere pasta el cabrón este joder, qué suerte, cómo lo conseguiste entonces tío El de la Ajax dice, es que hay dos Timber, Juryar Timber y Quinten Timber del Feyenoord. Devin Resch, la victoria es Bruno Fernandes y Harry Kane. Ah, flimpón lo tengo ahí para ficharlo, pero que ya lo fiché y no tomo carrera. Nada, este es defensa, no quiero más defensas ahora. Pero bueno, me los apunto. Al instar, Diallo, Almilán se lo cedería. Almilán se lo cedería, pero es que el City es un poco... Te puedo hacer a un mejor futbolista, cabrón, que está lesionado, ¿tienes que cubrirme ese puesto? Tres meses tienes que aguantar en esa posición. Se marcha Pelinstry, Facundo Pelinstry, cedido a... Pues mira, se fueron los Wolves al final. Fertile sesión por Maino, el Leeds lo quiere cedido. Diallo, venga, te acepto la sesión. Venga, venga, todo el mundo quiere cedido, pero después no... no acepta, no lo entiendo. Ribery, qué época, madre mía. Qué época, Ribery. Ribery, Robben, madre mía, qué jugadores. Partido de Emirates. Uff, cuidado. Anthony, Harry Kane, Lissandra Martínez y Harry Kane. Le está marcando a Harry Kane, me interesa que marque. Y a ver si a Jimmeng se le quita un poco el enfado que tiene. A ver, ¿cuáles son los adjetivos? Porque termina la temporada con un margen de 325 millones de beneficio. Consigue 15 partidos con al menos un gol anotado en partidos en casa de la temporada. Eso sí es lo que hacemos. Pff, Royce, pues si no, no, eh... Nah, Teto no. Es que esos han sido ahí pocas jugadores que... Pff, qué pasado. Que bien, ahora sí, también están bien, ¿no? Y yo me acuerdo del United de Schull, de Nani, de Cristiano, de Rooney, que Rooney para mí ha sido siempre mi... mi jugador referente de la época. Gracias, gracias, agradece. Es que han habido cada jugador ahí que... Uh, podía ir... Ah, pues mira, prefirió irse al Inter. Ha preferido irse al Inter. Y a quién ficharon a Clint... Que tenía el pelo ese de... Brian Angel, ahí va ese pelo... Brian Angel, ahí cortas ese pelito, eh... Drobator, Lampard, Terry... Eh... Sech... Eh... Yo lo había visto que estaba... Bueno... Ya se retiró al 100% porque después lo vi que esta se puso a jugar a... Juego de hielo o algo así. Peter... 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 Che... Creo que sí, que estaba en hockey de hielo. Hockey... Hielo... Creo que estaba o algo de eso. Sí, sí, debut de hockey de hielo. No creo, pero sería increíble. No, el que sí va a llegar es Joaquín, eh... Cuidado. Joaquín sí va a llegar, por lo que parece. ¿Cuándo? No se sabe. Vale, Malasia... Uh... No, Malasia no se toca. Malasia... Maimo... El PSV lo quiere ese día también. Sí, Wayne. Hay varios. Va a estar wey, va a estar wey. El femenino, ¿cuándo empezaba? El que no empezó todavía, creo. Al menos no está generando esa... Sí está generando repercusión, pero... Quizás no tanto. Pero debería de generarse. Porque yo vi vídeos de las chicas de... Cuando estaba intentando fichar y tal... Chiquita pasada. Ese es quien se va a ayudar. No lo veo yo para el United ahora mismo. Vale. A ver, Olmo. Tranquilo, Olmo. Tranquilo. A ver... Ah, Nico Willian... Pero esperate, Nico Willian dices tú para ficharlo yo o para lo de la Kingsley? Porque no creo yo que lo deje el Athletic Club. Vale, partido frente al Leeds. Y empate. Harry Kane. Harry Kane que... Está quitando el puesto... A Rashford en principio. Benet se marcha hace dos años al Sheffield. Es complicado. 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 La que jugó a Villarreal contra el United creo que fue. Fue muy buena. Es que hay un montón de competiciones... Y años que... Son años muy buenos. Después tienen suerte como el Madrid que te enfrenta a jugadores que los porteros se marcan en propia. Te dan regalos y así ganas Champions y Champions y Champions. Dime Jorge. 3-0. Simen, Harry Kane y Harry Kane. No, Flimpón no lo puedo fichar porque ya lo fiche en el otro modo de carrera. Uff. Diego Carlos. La putada de Diego Carlos fue... Creo que fiche en las tombinas, ¿no? Y se lesionó. Putada. Y después el otro... No, no tengo. Se nota porque juego mucho. En la play. Y después el otro. El otro central. No me acuerdo ahora. Pero también se lesionaron. Los que salieron de esa vida teníamos menos suerte. Aparte de... Buenas llenas. Bien, ¿y tú qué tal? Aparte de... ¿Qué coño del Barça? Ahora se me fue el nombre. Que sí que... Que es muy bueno. Pero el problema es que tiene Araujo por delante. Tiene los defensas centrales. Están un poco ocupados. Vale. Vale. El mercado no se ha cerrado todavía. El mercado no se ha cerrado todavía. Sí. Ganó contra el Girona. Creo que fue. A ver. Creo que el Valladolid se salva. El Valladolid sí se va a salvar. Creo que el Valenciano. Creo que el Valenciano va a pasar muy mal. El Elche está descendidísimo. Y el otro puesto mira que va a ser para el Español. Mira que el otro puesto va a ser para el Español. Porque los veo de cara... Vamos. Cayendo en picado. Aunque como mañana hay un Valencia... Un Elche-Valencia. Cuidado. En teoría... Uf. A ver. En teoría mañana el Valencia debería de ganar. Por norma general. En principio. Pero bueno. Viendo el Elche. No se sabe. Si no... Para mí el Valladolid... Lo tiene prácticamente hecho. Si tiene que... Hombre. Si gana pues ya está. Si gana se pone... Se pone con 38. O sea que te pone ya en el puesto días casi. Pero... No. A ver el Valencia. Si el Valencia gana mañana. Sale del descenso. Mete a la Almería. Entonces... Pero bueno. Si pierde... Si pierde mañana. Olvídate. El miércoles gana... Los ganan... Le ganan bien. Valladolid está mucho mejor. Aparte el problema del Valencia es que se va a ver aquí. Y cuanto más te ves allí. Y ves que va pasando la jornada. Pues... Se van a ir fuera. Pero estamos nosotros. El Terrorista. Temporada tira a la basura. Básicamente. En 10 meses. El nuevo presidente. El nuevo directivo que llegaron. Se cargaron al director deportivo. Se cargaron al entrenador. Y ahora se van a ir. Aitor San. Que es el capitán. Que lleva 13 años aquí. Carlos Ruiz. Que lleva 13 años aquí. Yo lo único que pido. Es que no suba las palmas. Por lo demás me da igual. Me da igual que no subamos. Nosotros no subamos. Pero que no suba las palmas. Por favor. Porque es que cierro mis redes sociales. Tengo que cerrar mis redes sociales. Porque no es normal eso. Vale. Estamos a un punto del Arsenal. Y sube las palmas. Mi peor pesadilla niños. Una temporada en la que... Como cuando subieron esos cabrones. Deseando que perdieran. Que perdieran siempre. Me da igual. Me da igual. Me da igual. Si vas al Valencia. Va a ser un récord histórico. De millones que les iban a dar. Porque leí que. Cuando descendió el. El levante. O algo así. Por descenso. Les dieron 30 millones. Pero es que. Por lo que leo. Lo que estuve mirando. Te dan. Aparte de por el descenso. Por el tiempo que lleva. Sin bajar a segundo. O sea. Que el Valencia lleva años. No se le van a dar mucha pasta. Y va a ser algo. Que vamos. Van a fichar a quien le dé la gana. Básicamente. Entonces ahí. No tengo nada en contra del Valencia. Eso lo leí por Twitter. Hoy o ayer. Entonces claro. Le van a dar al Valencia. No son cuantos millones. Y el Valencia va a ser. Tú, 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 tú. Vengan para aquí. Les pagamos tanto. Y para ir a. Que es el problema de muchos equipos. Que si el primer año. No consigues el ascenso. Después te quedas sin esa ayuda. Entonces. Ahí ya lo ves. Que es lo que le pasó al Mallorca. En su momento. Al Depor. Al Córdoba. Que acabaron bajando la segunda vez. Bueno. A primera refa ahora mismo. Vale. Empate con el Arsenal. Victoria en Copa con el Chelsea. Derrota con el City. Así tienen que le gane. Victoria en Copa con el Arsenal. Empate de la Champions con el Milan. Y Victoria contra el Everton en Liga. A ver. El Zaragoza. Le ha pasado factura. A ver. El Zaragoza. No es que me caiga mal. Pero sí. Me caiga un poquito mal. Después de que subimos nosotros. Entonces. Siempre ha habido un poco ese pique. No es. Odio muerto. Pero sí. Un poco el pique. El Zaragoza. Que se está metiendo a lo tonto. Se está acercando a la zona de playoff. Y. Cuidado. Que se puede meter en zona. En. Quizás. A lo mejor no les da. Hostia. Me tocó el Barça. Quizás sí. Quizás no. Les puede dar. A mí es que. Siempre ha habido un poco ese pique. Cuando subimos con ellos. Y tal. No. Eliminado es la Champions. Eliminado es con el Barça. Siempre ha habido un poco ese pique. Después. Asco es al Getafe. Por lo que nos hicieron cuando. Cuando nos subimos. Por Ferraina siempre nos ha dado mal. Por el tema de. Cuando estuvimos en segunda vez. El primer año. Y ya después. Odio así. A las palmas a muerte. Ni agua les doy. Y. Yo creo que. Poco más. Hostia. La Junta Directiva. La Junta Directiva. Cuidado. Gracias por contármelo. Yo. Bruno Fernández. 21 de media. Es que. El tema. Lo que pasó con el Getafe. Fue que. Eh. La afición de la Getafe. Se dedicó. Básicamente. En vez de. A celebrar tu ascenso. A. Tirar. Sí. A tirar. Sí. A las oficinas del Telerife. A llamar los que sea africanos. Que si no sé qué. Y bueno. Acabamos de perder la copa. Con el Liverpool. En los penaltis. Otra vez. Un poco desde el otro. Si son así. De segundones. Vale. Ya. Acabamos de temporada. Y acabo de avanzar todo sin así. No, no, no. Ah, no. son bastante especiales, vamos a decir, son bastante especiales, pero bueno, que van a hacer, vale, acaba la temporada, una temporada en la que acabamos de llevarnos un año en blanco básicamente, se nos escapó la liga, que se la llevó el City, bueno no, mentira, la Community Shield se la ganamos al City, la Emirates se la ha llevado el Liverpool en penaltis, como la Champions el año pasado, que la perdimos en la tanda de penaltis, la Gravao Cup que se la llevó el Everton, nosotros caímos, que vergüenza, caemos en la ronda 4, y la Champions, digo yo que se la ha llevado el Barça, Barça-Inter, la final de la Champions, y espérate a ver si no me echan del, a ver si no me echan, a ver si no me echan del United, que se puede acabar todo, y Tenaz se va a la mierda, no vamos al día, pero por qué no vamos al día, tío, no vamos al día, por qué, bueno, ya, que tal vamos a ver las estrellas, que tenemos un equipo, fichamos a Cobel con 87, que tiene 90, subida 2, estadística, Cobel, 57 partidos, 14 porterías a 0, tenemos a Joe, 46 partidos, 2 victorias, 11 porterías a 0, Malasia, ha jugado bastante, 34 partidos, 2 goles, 7 porterías a 0, después tenemos a Tuvancevi, que bueno, ha jugado un partido, pobre, Kalulu, jugó 15 partiditos, Lissandra Martínez, 56 partidos, 3 goles, 1 asistencia, centradazo, la Premier, ya lo estaba haciendo antes, la Premier, yo quiero que la gane el Arsenal, a ver si fuera por mí que la ganase el United, pero imposible, quiero que la gane el Arsenal, me vi el documental del Arsenal, me parece una pasada el documental, cómo se ve todo desde dentro, como lo que hace Arteta, pero creo que se la va a llevar el City, porque se está notando mucho el bajón del Arsenal, yo me mamo mucho partidos de Premier, puedo ponerme aquí a estar haciendo directo, pero tengo la tele aquí arriba, y a veces se ve en el reflejo, que a veces tengo los partidos puestos, y puedo empezar a lo mejor un sábado al mediodía, un partido de Premier acabar hasta la noche, entonces, veo mucho el Premier, y se nota que el Arsenal está debajo, y el City... A ver, yo cambié muchas cosas, ¿no? Me hace trabajar, me cambié muchas cosas, me falta el PC ya que lo pensé, pero bueno, antes cayó el móvil hoy, así que... Tenía que... El próximo objetivo va a ser el PC, pero todavía con un tiempo, porque me salía... Estuve mirando un presupuesto de un PC y eran mil y pico pavos. Pero bueno, no me urge, me da para hacer directos, no puedo petar mucho el ordenador, porque si no se me cae el OBS cada dos por tres, porque ya me ha pasado a veces en los directos, pero bueno, mientras aguante, pues que aguante. Y ya, pues si me lo quiero ir haciendo poquito a poco, pero no hay presa. Y es lo que digo, la Premier creo que se la va a llevar el City, el City está muy bien. Haaland está, vamos a decir, del androide, enchufadísimo, y eso sí. Si Haaland le mete tres al Madrid, cinco, yo no voy a decir que no. Yo no voy a decir que no. Vale, tenemos a Bastoni con 91 de media, 57 partidos, un gol, una asistencia. Dalot titularísimo ya, 88 de media, subió dos. Sí. Yo estuve discutiendo el otro día que el tema del Balón de Oro, pensaba que se me iba a dar Messi, por el tema del Mundial, ahí suma mucho. Y sigue estando aquí Messi, pero el problema es que Haaland, en cuanto a números, es una bestialidad. Entonces, a ver, si Messi ficha por el Barça, que ojalá, porque me voy al Camp Nou, si o si a verlo, o a donde sea. Y Messi vuelve y empieza a marcar y tal, pues por el Mundial y eso, pues podría llevarse otro Balón de Oro. Si no se lo va a llevar Haaland, sin duda. Porque las estadísticas de Haaland es que no es normal. Este fin de semana porque no jugó el City, no jugó Premier porque tenía la Carabao, la Emirates. Pero si Haaland juega el miércoles y le marca un gol al Arsenal, pasa por encima de las estadísticas que hizo Salah, que fue 32 goles. 32, pues se pondría con 33 y pasa por delante de Salah, que esa temporada fue increíble. Así que imagínate. Es que el rollo que el City ahora mismo tiene la opción de ganar el triplete. O sea, si marca el miércoles, me refiero. Si marca el miércoles, se pone con 33. Creo que lleva 32 en la Premier. Creo que lleva 32. En la Premier iba 32 y la mejor temporada de Salah fue con 32, que yo recuerde. Entonces, si se ponía con 33, supera a Salah. Es que es una locura. O sea, es que es 33 goles. Y si en primera le van dos Kiki, que lleva a 14, creo. 16, imagínate. 16, es que le saca casi el doble. O sea, es que es una maldita locura. El jodido ese. Hombre, mi tal no le superen el récord de Messi de los cinco goles en el mismo partido. Ah, bueno, histórico... Pues eso sí que no me acuerdo. Eso lo retweeté por ahí. Pero sí que estaba después en el récord de Salah, que era el sub-32, creo. Y que lo había empatado. Algo así por ahí era la estadística, no recuerdo. Entonces... Veremos. Hombre, yo soy de uno que se compró la camisa de Haaland porque... Porque era muy bonito, básicamente. No, no, no. Guardiola no... Guardiola no lo dejó. Guardiola no dejó eso. Lo que me hizo, muchas gracias. Pero bueno. Lo acabará superando, además, seguro. En algún partido de esos likes... Es que lo va a hacer. Ojalá. Es que... Yo tengo la sensación... A ver, para mí el Madrid no va a poder fichar a los dos. Ni a Haaland ni a Mbappé juntos, creo. Porque es que sería como tener a Messi y Cristiano junto al mismo equipo. Es que sería algo muy ilógico. Yo tuve a... Yo me veía... Bueno, me veía tampoco. Sabía de Haaland estando en el Salzburgo. Estando en el Salzburgo. Y bueno, lo tenía medio en vídeo hablando un poco de él cómo era y... Y no lo pasaba. Es como... Yo me hacía los modo carrera con el Tenerife y tenía en su momento... Antes de que estuve estando en el Mónaco. Cuando no se conocía a Mbappé. Lo tuve cedido. Porque es que yo... Muchos jugadores... Yo soy de fichar muchos jugadores joven. Muy joven de projects. De que tú ves este una mierda. Y es que me ha pasado con un montón de jugadores que he fichado yo. Que ahora los ves tú y dices tú... Mira, este lo tenía yo. Flimpón. Lo que me estaban diciendo antes en el chat. Flimpón lo tuve yo. Lo tenía yo en otro modo carrera. Porque... Sandro Tonali. Que está en el Milan. Sandro Tonali lo tenía yo en modo carrera. Cuando no era... Nadie sabía quién coño era. Así como un montón de jugadores. Entonces como los ves... Ahora dices tú... Tío, este lo tuve yo en no sé qué equipo y tal. Son cosas que... Que es una pasada. Es que cada jugador así que dices tú... Madre mía. Coño, el Magaliste para ser el centrocampista. ¿Y si te voles? Daniel Olmo no me está triunfando aquí. Diego Rastford. Rastford que está lesionado. Esh, carnacho. Si... Aunque Foden... Creo que ahora está lesionado. Hoy jugó. No me acuerdo. Pero sé que... No está teniendo triunfando. Llevamos como esta temporada. Que no... No está tan al nivel que otras temporadas. Para mí. Pero si Foden... Foden es como... Parece un poco estilo Messi. No sé. Me parece muy 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 bueno. Yo Harry Kane. Que lo fiche en enero. Harry Kane que lo fiche... Ah bueno también puede tener las estadísticas del Tottenham. Eh... Foden es... Es muy bueno. Foden es... Pero es eso. Creo que este año... Está teniendo una temporada un poquito más floja. No sé si ha tenido temas también de lesiones. Pues... Vamos a buscar eso. Eh... Sí, porque... Se le llevó... Eh... Ronaldo... Ronaldo los gordos. Ronaldo Nazario. Bueno, el presidente de tu equipo. Eh... Con 21 años y 3 meses. Y... Haaland tiene... No. Pues no. Haaland tiene 22. Haaland tiene 22 ya. No. Vale, la beso a los dientes. Haaland... F, sí. Ultra F. Yo healand tiene 22 ya. Es que... A ver, sería increíble. Pero Vario igualmente... Es que... Igualmente... Pero mira... Ahí estaba Mbappé. Que parecía que solo iba a llevar. Y ahí sigue. La mayor cagada de Mbappé ha sido la de quedarse en el perdiz. Y mira que... Me alegro que se haya quedado. Porque no quiero que se vaya a Madrid. Pero... Ha sido una cagada. Una cagada brutal. Y el problema es que ya digo que se va a quedar otra vez. Entonces... Pues ahí va a estar. Cagándola. Quedándose en el... Quedándose ahí con el... Con el... París Saint Germain. Forrándose. Sí. Forrándose. Pero ganando poco. Uff. ¿Quién crees que debe fechar antes de Madrid? Es que... Odio el Madrid. A ver... Por estilo... Es que... Es que... Benzema... Si debería... Si no... Retirarse... Benzema hizo este año... El año pasado brutal. Estadística es increíble. Pero... Pero ya este año se nota que no está. O temas de lesión o... Es que se borró. Después del Mundial se borró. Básicamente. Me afectó el tema de eso de que lo echasen de ahí. Eh... El... El... Tema de... Qué delantero podría fichar así más en Madrid. Uff. O Ximén... Tengo que... Le pega mucho. O Ximén le pega mucho. Modric y Kroos van a ganar normal. O sea... Cuando en verdad... Yo creo que este año... De... De cortar ya con ellos y seguir... Con... Chuameni... Eh... Chuameni... Camavinga y... Valverde en el centro del campo. Que son titulares. Creo yo. Pero bueno. Cambia de tema. Cuéntame. Si es lo del video de ayer lo... Lo pude... Es que mira... El tema de esto es una mierda. No... Termina de bajar. No consigo... Terminar de que... Que bajen todo. Y también... Lo tengo un poco así. Porque... Quiero que se vean estos... Cositas de aquí arriba. Que es el tema de... Del balón... Balón de oro que tengo. Y todo eso. O sea... Ahí no se me... Bueno, yo me miro en la cámara y lo veo más o menos bien. Es que si... Es que... No consigo que me bajen mejor el este. Bueno, ahí más o menos. Más o menos ahí lo veo bien. Es que la mía tiene como más ángulo... Cubre más ángulo. La tuya si... Te enfocas más a ti. No sé si porque la tienes más cerca o... Pero claro, es que con todo lo que te veo aquí atrás... Si el cuadrito de Messi, el cuadrito del United... El balón de oro... La bota de oro... No, en verdad es que me gusta que se vea. Que me ha costado tener todas esas mierdas. Fricadas que me gustan a mí poner ahí. Pero bueno, depende a lo mejor de cada vídeo... Puedo hacer el aumento de cámara o no. Vale, no me echan. No me echan. En OBS... Manténs alt. ¿Cómo? Bueno, tengo que experimentar mil cosas con el OBS. El OBS es que... Simplemente me pareció muy complicado. Bueno... Eh... Si me dan 150.000. Ya, ya, a ver. Como si sepa gustos colores, ¿no? Vale, no me echan. En principio... A lo mejor si me echan ahora. Información del mercado. Vale... Ya va a seguir el fiquito. Tema de traspasos... Oshimen sigue bajando. Le sigue enfadado. Y no sé qué coño le pasa. No sé qué le pasa a Oshimen. Ah bueno, ya se le ha pasado el enfado. Ya se le pasó el enfado después de... Quería cobrar más el tío. Quería cobrar. Está pasando... Cobrando 120.000. Al pasar a 200 y pico. Se le pasó el enfado. Tengo cosas muy... Absurdas puestas ahí. Tengo que seguir poniendo más cosas. Hasta... Tengo hasta... Hasta las grajeas. Que huelen a mierda, básicamente. Me las compré por... Por Amazon. Lo que pasa es que lo tengo en 2500 puntos. Creo que son. Es que... Si quieren que pruebe esa mierda... Tienen que... Son asquerosas. O sea... Eloy me hizo comer antes de 4. Y son... Asquerosas. O sea... Que... Huelen a basura. Y porque tuve suerte con alguna. Tuve suerte con alguna. Si, no... Antes... Es que... El rollo de esta mierda es que te puede tocar. Que si cappuccino. Vale, tal. Pero es que te puede tocar. Vómito. Moco. Calcetines aspectosas. Tutti frutti. Vale. Pescado muerto. Batidora de fresa y plátano. Vale. Batido. Que si... Agua de fregar. Tarte de cumpleaños. Vómito. Melocotón. Chicle. Eh... Huevo podrido. Cotufa. Que antes me tocó uno de cotufa. Dentrifico. Ah, pasta de dientes. Hígado encebollado. Vendaje viejo. Granada. O sea, es que... Yo cuando abrí... Cuando abrí la bolsita. Y la olí. Para ponerlas todas ahí. Casi me vomito. Del... Asco que... Que había ahí. Pero bueno. Por suerte... No me llegan tantas notificaciones de... De que me como una mierda esa. Por suerte. Vamos. Vamos. Nos aumentan... El tema de dinero. Eh... A ver si no me echan. Objetivos. He echado a jugadores de la cantera. Si no es la posición de defensa. Puedo buscar una cantera, ¿no? Sí, sí. Hombre. Si quieren que yo sufra. Tienen que ponerse a verme. Y sacar puntos. Porque... Hombre. No me quiero vomitar yo en pleno directo, básicamente. Eh... Son puntos, son puntos. No, no voy a fichar a nadie. Casemiro no... Sigue sin... No baja de media. Ah, le bajó un punto, tío. Casemiro, no. Estaba en 90. Uf. Hay que hacer renovaciones, eh. Balamá hacer renovaciones urgentemente. Galvez lo queremos ceder. Este es lo que queremos ceder. Soletair lo queremos ceder. Daniel Mo. Ahí está. Bruno. Brunísimo en la pieza clave. Otro jugadorazo que me encanta. Oh, ahora lo miro. Frenada. Estuve leyendo que lo quería Garceran, eh. Les va a durar muy poco. Muy poco. Es que vamos, en verano se va. Yo no lo he visto jugarlo. O sea... No lo he visto jugar en sí. ¿Pero es tan bueno, eh? No te voy a decir... No te voy a mentir. Los partidos de Valladolid no los veo. A lo mejor... Si juega con algún así... Barça tal... Lo puedo ver. Pero... Pero tan bueno, eh. Yo en verdad miro para aquí, porque aquí es donde tengo el chat. Porque si no, no lo veo. Y va a enfresnada. Cláusula de 20 millones. Ah. Que digo, que tan bueno es enfresnada. Que... Porque es que no lo he visto jugar. Básicamente. Pues... Por lo que tengo entendido... Les va a durar nada. Nada y poco. Porque lo quiere el Arsenal. Lo quiere no sé quién. Lo han visto varios equipos de... De la Premier. Pues... Tenemos que poner a un... Atacante de 20. Tengo que ver el video de él. La verdad que no... Si lo tuve fichado en un equipo. En un modo carrera. No me acuerdo. Lo tuve fichado. Que se... Mira. Sinceramente. Irse al Madrid tan joven. Es cagarla. Es no jugar. Es perderte años de... De tu... De tu proyección. Y te vas a atancar. Me van a echar. Me van a echar. Para eso te vas al Arsenal. Ya. Es... Es una putada. Pero... Es como... Aquí. O sea. Aquí los jugadores no... Son equipos... Somos equipos... Ventas. Equipos de vender. Equipos de vender. Entonces... Eh... No me termina de convencer. Eh... Sacar la mayor cantidad de dinero. Y... Invertirlo. Invertirlo bien. Una putada. Tratar de... Sobre todo... Es triste. Pero hacerlo como lo hizo la palma. Con Pedri. Que hicieron... Pagaron... Les pagaron... Mejor 5... No sé... No sé cuánto será el valor de... De Fresnadas. No lo desconozco. Eh... Pero es sacar... A lo mejor 5 millones. Y meter cláusulas de... Si después de la selección juegas... Pues tanto. Si... Debutas en... No sé qué. Tanto. Y es... Meternos así. Porque... Las palmas con eso se han forrado. Con el tema de Pedri. Se han forrado. Básicamente. Lo hicieron muy bien. Lo acabo de rechazar sin querer. Si... Eh... Ah... Y lo miraré. Eh... Es que... Es triste. Pero estoy mirando más la Premier... Que la Liga Española. Que la Premier está más interesante. La Española ya está... En principio... La Liga ya está ganada. Eh... Próximos partidos... El jueves juegan ustedes con el Valencia. El fin de... Con el Atlético. Un poco en el Rayo. Le vienen cositas todavía, eh. Me vienen partidos... Si es que ahora hay dos semanas de... De Liga entre semana. Me... Me alegro por eso. Porque... Como no hay Champions... Yo llevo... La semana... O sea... Esta semana hice... Lunes Liverpool. Marte Madrid. Miércoles City. Jueves United. Y el viernes fue un día que descansé... Y no vi ningún partido. Así que imagínate. Y eso entre medio... Trabajar... Eh... Martes creo que sí hice directo. El miércoles no. El jueves sí. Los días que no... Me veo una película... Y los días que... Después de terminar de hacer directo... Me veo una peli... Y después me encuesto. O sea... Y los lunes no lo hago porque... Tengo que ver una serie... Y... Porque no me da tiempo. Tengo que ver una hora y media el capítulo. Trabajo... Estoy trabajando ahora mismo... En un... Almacén... Que se llama... Mándatelo... Que envía mercancías... Bueno envían a... Creo que estaban enviando también a Valencia. A Valencia o a... A Murcia o a ahí. Y bueno... Aquí cubren lo que es todo Canarias. Si lo buscas... Mándatelo.com... Tienen... Es que me río... Porque tienen... De silla de ordenadores... Hasta Satifier... De todo. Yo lo llamo para mí... Que es un Amazon. O un Aliexpress. Depende. Y ahí estoy. Ahí llevo cuatro meses... Y ahí estoy trabajando. De ahí me compraba una cosita... Para... Para el setup. Y contento... Contento. Entonces... Hay veces que... Que no se puede hacer directo... Porque nos toca trabajar... Más horas... Sobre todo en Navidad. En Diciembre no hice casi... A lo mejor... Habré hecho... Pocos directos por eso. Porque nos toca hacer... Horas... Por la tarde... Y... Salir... Y hacerte... Trece horas... Como que... Llegar a casa... Y te quieres ir a dormir... Básicamente... Bueno... Me meto a lo mejor... En Forna... En salvar el mundo... Rapidito... Y por los pavitos... Y poco más... Pero sí... Está bien... Estás todo el día en Barcelona... De risas... Y me van a echar del United... Veo la media a bajar... Y no sé por qué... Pero bueno... Me echaron... Sí... ¿Qué te trae de... De estar aquí? Yo... Mira... Yo básicamente... Intento... O quiero encontrar... Una pareja... O un amigo... Que quiera ir conmigo... A todos los partidos... O sea... Un viaje estadio... Un viaje estadio... En mayo estuve... En Madrid con una amiga... Y yo le dije... Vamos a donde tú quieras... Pero yo quiero... Si no... A ver... Está claro... Pero yo... Si voy a un viaje... Es para ir a ver... También un estadio... ¿Qué pasó? Que me coincidió... Que el Bernabéu... Estaba con las obras... No pude ver el estadio... Pero... Me metí en la tienda... Bueno... Me sentía un poco sucio... Siendo culé... Pero bueno... Estuvo guay... Ver la tienda... Y el estadio por fuera... Es una puta locura... Mira... Ahí tienes la frenada... Con 76 de media... 92 de aceleración... La comida... Sí... El clima... Claro... Para los que son de península... Que están hartos del frío... Pues sí... Pero yo... No, no... Está muy bien... Hombre... Para el United no me pega... Por el tema de... No tiene tanta media... Pero... Pero está bien... Yo... Que... Bueno... No sé si se verá... Son más blancos que la leche... Anti sol... Eh... Antes... Anti... Anti calor... Eh... Si me deja... Me pudiese... Me iría a vivir a la península... Para el norte... Para allá... Para Noruega... Lejos... A... A no estar al sol... Básicamente... Odio mucho el sol... El calor... O sea... Todo el calor... Aquí... Eh... A mí... Verme con una chaqueta... Está la cosa complicada... Trabajo... Está con un pantalón corto... Imagínate... Pero es lo que toca... Ya estoy preocupado... Con el... Pfff... Ojalá huese frío... Aquí... El día que está nublado... Soy... Creo que soy la única persona... En toda galería... Es que está feliz... Jeje... Así que imagínate... Uh... Mamarda es Billy... Porterazo... Sorry... Soy anti... Pero bueno... Y hay la comida... Buf... Aquí... Uh... Te vas un guachinche... Y te... Te hartas... Te hartas de comida... Y barato... Y barato... La verdad que... Que sí... Que baratito... Bueno... Tú fuiste el que me contestó... El tweet... Creo... Que había visto yo... El tema de... Que pusieron por ahí... No sé cuánto estarán los vuelos... Y a mí me costó... Cuando me fui a Madrid... Todo el viaje... Fueron 200 euros... Para allá... No fue tan caro... A lo mejor... Para la vuelta un poco... Sí... A ver... Es más barato... Un montón de cosas... Que ustedes... Les clavan lo que es... Con el IVA... Aquí con el IGI... Pues... Te cobran... Cosas mucho más baratas... Es ahorrar... 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 Y... Y tratar de... De hacerlo bien... O sea... No, no, no... No, no lo voy a vender... Hacen las cosas bien... Saber... Buscar bien... Los precios... Los vuelos... Ahora que está de moda... Lo del Iron B... A lo mejor no irte a un hotel... A ver... ¿Para qué está la beca? ¿No te dan beca? Ah... Si no trabajas ahora... Es complicado... Pero... Pero bueno... Nunca se sabe... Pues... Te avisas... Te avisas por ahí... A ver... Yo no soy de ahí... Mucho de fiesta, ¿no? Básicamente... No soy de ahí... Soy más de tranquilito... Pero algo se puede hacer... Por ahí... Por la isla... Tal... A ver... Es normal... ¿Y qué estás estudiando? Si se puede saber... Vale... Frankfurt... Manchester United... Coño... Otro más... De un amigo... Bueno... Se llama igual que yo... Que es el que juega a Fortnite... Que... Que terminó... Lo que es abogado... Bueno... Le queda... La... El... El... El TFG... Que lo estaba haciendo... Pero él quiere ir más enfocado... A lo que es... Tema de ser juez... Me levanto... Por derecho... Es el mío... Están brigando con una porista... Que también iba para derecho... Así que imagínate... Todos en derecho... Derecho... Todos son... Rectos... Sí... Sí... Y por lo que... Tengo entendido... Este más de... Son composiciones... Y no sé qué... Así que... Qué chungo... Vamos... Yo es que no... No sé bien cómo es... Carrera... Carrera... No estudié... No... Universidad... Nunca me llamó la atención... Me hizo más FP... Ciclo medio... Y ciclo superior... Y después... Cuando el COVID... Suits... No... Sería... Yo... Mi madre... 8 temporadas... 7 temporadas... Me la apunto... Tengo una carpeta aquí... Con mil cosas para ver... Me la apunto... Me la apunto... Agüita... Me la apunto... Me la apunto... Vale... Mejoramos con... Un tema de... De los... Sí... Uff... Me la apunto entonces... Habrá que verla... Tengo... Muchas cosas que ver... Muchas cosas... Ahora... A ver... Se nota... Yo... De pelis... A fecha de... De... Sí... No... Me veo un montón... A fecha de... De abril... Yo ya... Llevaría fácilmente... 100 películas... Y voy por la mitad... Se nota que estoy trabajando... Se nota que estoy trabajando... El año pasado me vi como 300 películas... Y series una borrada... Lo que pasa es que hay series que... Estoy viendo... Y no las tengo apuntadas... No las tengo puesto los hilos... Hasta que no las acabe... Pero vamos... Un montón de cosas... Un montón de cosas... Y porque ahora... No estoy viendo series... Series en sí... Yo lo tengo todo... Porque... No sé si sabes la aplicación... De People... Lo que pasa es que ya nadie la usa... Yo sigo usándola... Ahí tengo un montón de recomendaciones... De películas, series... Documentales de fútbol... Que no sé qué... Esa aplicación la sacaron... En España creo que era... Creo que es española... Y la incluso... La gente te... Ganaba dinero... Yo tengo para sacar ahí dinero... 20 euros... Y tengo como... 1700 seguidores... Una borrada... Empezando a recomendar series... Películas y tal... Lo que pasa es que después... Empezaron a hacer trapiches... Cambiaron el algoritmo... Y se fue la aplicación a la mierda... Pero yo sigo usándola... Se llama People... People como persona en inglés... Básicamente... Ahí puede... Ahí se puede enfocar... Ahí se ve... Esta es la aplicación... Ahí pues yo tengo que si... 1709 seguidores... Que si películas... 910 películas recomendadas... Eh... La aplicación... Se hizo famosa... Antes del COVID... Yo la conocí eso... Para recomendar cosas y tal... Y hasta Bromplay y todo... Tuvo la aplicación... Después... ¿Qué pasa? Que la gente empezó a hacer trapiches... Para... Que si invitabas a gente... No sé qué tal... Pues... Ganabas dinero... Y ganabas... Te hacía... Por temas de... Según tus recomendaciones... Y tal... Pues ibas ganando dinero poco a poco... Lo que pasa es que... La gente... Empezó a crear cuentas... Cuentas falsas... Y no sé qué... Y se fue un poco a la mierda... No sé si se verá ahí bien... Esa... Por si la tal... Mi usuario es... Si te aburres... Como es mi usuario... Bueno... SamD96... Soy unicornio... Que es antes de... Es casi el penúltimo nivel... Ya para... Para temas de... De ser estrella... No sé qué... Nada... Está guay... Está guay... Yo me da igual que... Ni me pague ni nada... Yo voy a seguir ahí... Poniendo cositas... Vale... Eh... No... Eh... No... Eh... Sí... Para adelante... 15 años... 17... Fuera... Para el desarrollo de Bruno... Eh... Lo que estoy viendo es la de... Bienvenidos a Eden... En la segunda temporada... Que sale Charlie... Flow... De la reina del flow... Recuerda buenos momentos... Vale... Elisandro Martínez... Bastoni... Espectacular... Estos dos centrales... Increíble... Calulo acaba contrato... Es española... Es española... Yo... Básicamente la empecé a ver por Ana Mena... Porque es una artista... Que está de muy buen ver... Vamos a decirlo así... Y después me gustó... Me pareció entretenida... Y ahora... Nada... Llevo maratón desde el viernes... Viéndola... Me quedan tres capítulos... Creo... Hombre... Es que Ana Mena... Buf... Vamos a decirlo así... Talca... Buf... Eh... 70.000... Sí, sí... Con eso queda todo muy clarito... Queda todo muy clarito... Line... Ah, pero... Una tía que está... Que canta... Aparte que tal... Pues canta eso por ejemplo... Muy fan de ella... Ese bus... A ver... Tampoco es que... Que les va a hacer... Escuchar sus canciones a muerte... ¿No? Pero está muy bien... Está bien... Mmm... Dos años... Vivir sin permiso... Uff... Encima sale José Coronado... Me gusta... ¿Qué es eso de Coronadas? Eh... Pfff... Es una maldita locura de hombre... Me encantó verlo en Entrevías... Zaira... Ah, sí... Bueno... Es que por eso te digo... Por ver Entrevías... Estos dos... Pfff... Brutal... Yo no me había visto Entrevías... Cuando me daban en Antena 3 y tal... Y cuando pusieron la primera temporada Netflix... La segunda me la busqué pirata... Y vamos... Me la vi en cero coma... Brutal... Brutal... Y bueno... La... 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 La chica que sale en Entrevías... Sale en esta de... Bienvenidos a la Edén... Sale ahora la segunda temporada... Me gustaba más como estaba antes... Básicamente... Se hizo un cambio... Vamos a decir que... Pechonal... No sé si se entiende... Importante... Búscala, búscala... Busca como está actualmente... Un cambio un poco exagerado... Ay, ¿quiere hacer promesa? Pues promesa entonces... Gabriel y Vega lo ponemos también cedido... Ay, mira, la idea... Sueldo... Treinta... Cuarenta y tres mil... Venga, va... Di... Uh, DiB ya tiene ochenta, eh... DiB se puede quedar ya en el equipo... Garnacho de excepción, eh... No entiendo por qué no me saltan... Las notificaciones aquí... ¿Ves tú? Ya lo viste, ¿no? Ya lo viste... Ya viste lo que se hizo... Ya viste lo que se hizo... Un aumento un poco... No sé... Te digo porque se ven cosas en la nueva temporada de... Bienvenidos al EDEN y... Para mi gusto un poco exagerado... Me estoy metiendo... Vamos, en paños calientes... Vale, el Anga, el Anga lo voy a volver a tener cedido... Antony contactado por el Ajax... Vale, perfecto... Sí, 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 sí... Se ha pasado, se ha pasado... Pero bueno, para gustos colores... Para gustos colores... Vivo que no me acuerdo... Sí... Mira que quedó muy abierta, eh... La segunda temporada... Quedó muy abierta después... Pero veremos a ver... ¿Qué es lo que van a hacer? Sesión... Antony Chu... Sí, el Ajax... Tiene tanta pasta... 173 millones nos ofrecen... Me he fichado a Jalan, eh... No, a Jalan no me lo puedo fichar... A ver, porque el rollo es que... El Nesapp no te notifican... Asisten... Dime cómo... Dime cómo es tu usuario... Dime cómo es tu usuario... Dime cómo es tu usuario, porque no me... No me salen los nuevos seguidores... A ver, nunca le he hecho caso a esto... Ah, vale... Nunca le he hecho caso a esto... Básicamente a los seguidores... ... Dale, te seguí... cuando añades cositas ya mire el cotidiano falta por lo que lo quiere el madrid que el mariano seguido hasta dos años siquiera que se quiere que juegue carnacho lo que significa lo quieres se diga sin opción de compra vale lo podemos dejar dos años porque vamos a tardar esta temporada y otra más gabrie veiga este sal cedido acuerdo por excepción de long a hacer el madrid si la vamos a sacar parte tema de quitarnos sueldo y no me voy a cortar ni un pelo en el madrid pagas tú el 30 por ciento 40 por ciento de la ficha eso sí el madrid hombre en chelot y harry que lo quiere el real madrid el fútbol club barcelona nos ofrecen a florent yo a florentino niño ese tío lo tuve yo también en un modo carrera florentino y todavía no se lo ha ido acuerdo de excepción de gabrie veiga garnacho guambi saca no reprensa y seguimos con el mismo equipo la verdad que tampoco nos ha ido tan mal que la defensa del portero niño 3-1 harry kane bastón y bruno fernández el problema es rasford el problema de rasford que se lesionó y es que harry kane le quitó ahora mismo el puesto y claro tenía harry kane y rasford es una putada muy grande a mí no es problema pero que a bueno el otro el parís señor vengar al aire ¿sabes lo que pasa? no sé por qué pero hay a determinadas horas que a veces no te dejan guardar yo lo que hago yo no sé si tú tienes lo típico un grupo de whatsapp a ti cuando yo veo algo que no me lo dejas añadir lo mejor lo publico mañana por la mañana sabes cuando te levantes tal pruebas porque es que hay veces que por la cara no dejas no dejas no sé por qué tiene como esos fallos a veces la aplicación es que un poco es un poco tal pero bueno sigo poniendo mis cosas así es como en el hilo de twitter me da igual que lo vea te las guardas así o las añades todas así mañana o lo que sea pero pero eso tiene a veces fallos así un poco tal no la verdad que no lo he preguntado a los de people porque siguen activos en verdad siguen metiendo actualizaciones porque lo último que metieron fue el tema de que puedes meter audios en vez de describir tú de qué es lo que va a la serie pues lo dices tú eso se ha hecho con música y hay un montón de cosas el hangar el tottenant harry kane está el mal loco que no voy a reforzar el sitio hombre light light al parís otro parís saint germain 40% perfecto nos quitamos parte de la ficha y yo no sé si fichar a alguien en verdad deberíamos de fichar deber debería pero claro aquí hay quien me quito de encima es que el centro del campo es increíble las bandas igual los delanteros es que el equipo es perfecto yo no ficharía a nadie hombre si puedo fichar a Haaland pero para qué vale se marcha garnacho a lo de ficha garnacho muy criticado frente al partido de barcelona por decir que pasó el equipo el equipo grande gabrie veiga que se marcha al southampton perfecto pasó por malasia tengo malasia aquí no está ni jugando 2-2 McAllister y Ushimen vale se marcha el hanga ah no al aire al parís saint germain cedido vamos reforzando a rivales nuestros eso es lo que me preocupa lo bueno es que hemos recuperado el apoyo de la directiva en una temporada ficha 3 jugadores claves y consigo un beneficio de 100 millones es que no me ha firmado a nadie tipo objetivo de ganar la liga no me ha fichado a nadie pero bueno no pasa nada vale partido ante el arsenal y se marcha el hanga el tottenham dos años también y estas cuatro personas aquí madre mía eso llevo dos horas se me estiró hoy porque estaba yo en aquí porque si no me hubiese ido ya vale tenemos 5 whatsapp oferta de espacios por no el parís saint germain va sobrado está claro va sobrado dinero porque me quiere fichar a todo cristo me quiere fichar a todo el mundo ahí tú si estás en la aplicación ahí puedes ver temas de si te metes a lo mejor en películas te salen las últimas películas que hay entonces ahí puedes echar el ojo de las películas que están que están haciendo en el cine o lo que sea o que han salido nuevas yo mañana si no cambié la cosa mañana me voy a ver Operación Fortuna el gran engaño que estaba en el cine hace nada y salió se estrenó en Amazon hoy pero antes me te quiero acabar la de bienvenida jale ven entonces principio mañana no haré directo no haré directo por eso en total hoy lo he hecho doble es de literal el agente del M y oye del M y 6 Orson Fortuna Jason Statham y su equipo reclutan a una de las estrellas del cine más importante de Hollywood Josh Hartnett para que los ayude con una misión encubierta para rastrear y detener la ventana de nuevas tecnologías de armas mortales a mano de multimillonario Greg Simons para mí tiene pinta de estar guay yo la tengo añadida porque la vi ahí ah sí pues es raro no sé lo que te digo a veces la aplicación deja guardar o no y entonces lo que hago yo es me lo guardo en el grupo que tengo yo donde estoy yo solo y al día siguiente lo que sea lo añado y así vale oferta por Joe Falpiña Joe Falpiña no lo voy a vender no voy a tocar al equipo Ufff Ansu Fati al City rumores que mierda tiene Ansu Fati uff sería algo tentador sería algo muy tentador no es tan caro si a ver lo que pongo más o menos es de que va la película la peli peli serio lo que sea no puedo no puedo ver ficharlo más o menos lo que hago es de música y tal yo no llevo tiempo que no pongo nada porque en música estoy un poco perdido últimamente mucha mucha basura y después tengo también una de temas de compras en Amazon que tengo que actualizarlo es que tengo tantas cosas le ganamos al Barcelona en la Champions le ganamos al Liverpool le volvemos a ganar al Liverpool perdimos contra los Wolf 5 notificaciones tema de cantera victoria 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 oh vaya mes vaya mes de octubre vaya mes de octubre tan bueno oye esto de porque me metí en tu perfil lo de recomiendo estos streamers tengo que mirarlo y en esta creo que te tengo creo si lo que pasa es eso que a lo mejor llevan tiempo que no meten nada nuevo pero la aplicación esta guay oye no te sigo en twitter si bueno vamos a seguir ya que total me acabo esta temporada más cantera más cantera más cantera quiero fichar cositas no interesantes ahí estamos segundos vamos a ver el mes de noviembre a ver que tal sale victoria contra los Wolves victoria contra el Club Brujas victoria contra el Tottenham ojo un partido contra el City empate con el City empate con el Barça y victoria con el Brentford en editar perfil le das a editar editar perfil y te sale encima un para cambiar la foto mi foto es horrible entonces te voy a cambiarla también ahora que estoy lo puedo cambiar bueno esta foto es horrible también voy a poner una que tengo en el Facebook acá me tenía más cantera ah hostia me lo he quitado el Atlético y que lo he delgado ruchas vale ya está cambiada la foto vale agradezco que me hayas escuchado me hayas dejado salir te lo pide en el suelo o si me el orgullo para mí vale mes de diciembre mes de diciembre cargadito nothing and forest victoria Everton derrota este no me acuerdo el nombre victoria West Ham empate Leeds victoria Fulham victoria Chelsea en copa uff victoria en las penaltis Chelsea en liga victoria madre mía sufriendo rechazamos 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 no hay que dormir no se duerme no se duerme duerme tú que estás en no sé ni dónde vives ya si en Holanda en Lanzarote en La Gomera no sé dónde vives ya si nada es fácil cambiar la foto yo la cambié ahora si más o menos las tengo fijas en azul y después tengo aquí en esto ledo pero flojito porque niño te quedas ciego aquí está próximo partido de Messi en el Camp Nou ahí celebrando la otra otra fotito al Madrid quitándose la cabeza Marco te lo juro si Messi va vamos al Camp Nou solo te digo eso o al Camp Nou o al Wanda o al Bernabéu esos tres estadios me sirven hombre tengo esa espinita clavada aquí esa espinita clavada aquí ¿de la ver a Messi jugar? no lo sé es que a ver yo ahora cuando ya llevé seis meses en el trabajo ya me pueden dar vacaciones entonces mi idea yo tengo todo planeado si Messi va al Camp Nou yo tengo planeado desde que en julio se haga el sorteo de la liga yo ya miro cuando es un Barça-Madrid cuando es Madrid-Barça cuando es Barça-Atlético-Atlético-Barça o Madrid-Atlético no mentira Madrid-Atlético no me sirve uno de esos partidos top para mirar calendario mirar fecha y mirar todo si el partido es un sábado me voy me cojo el día libre viernes sábado domingo y lunes o así es lo que tengo planeado espero que no me jodan y que Messi llegue por favor solo espero eso pero no sé hombre también lo que pasa es claro si te vas a equipos no digo equipos pequeños pero que no te sabes que a lo mejor tú me dices Barça-Elche bueno Elche no se puede pero por tu Barça-Elche a lo mejor dices tú no pues Messi a lo mejor no juega y vas al viaje y Messi va y no juega y te quedas tú a lo me cago en todo no sé para qué viene entonces aunque a lo mejor te sale un pelín más caro pero una amiga una la hija de una amiga de mi madre se fue a ver un Barça-Atlético no un Atlético-Barça por 200 euros entonces no sé cómo será la cosa pero yo quiero ir a uno de esos sí o sí y ya espero encontrar con alguien si es una chica si es una pareja o una novia es como te vas a tener que aguantar que me guste el fútbol si consigo un amigo que quiere ir conmigo a un viaje estadio perfecto si no yo lo tengo claro si Messi va y no consigo ir con quién me voy solo y sería la primera vez que viaje solo claro por eso digo si encuentro un amorcito por ahí lo primero es hola soy Samuel me gusta el fútbol no te gusta el fútbol lo tienes jodido conmigo entonces porque le ha pasado a amigos ¿no? que le gustan el fútbol tal se encuentra una chica lo que sea y la chica te dice hay un Barça Madrid no vamos a tal sitio yo me quedo a ver el Barça Madrid lo siento me quedo a ver el Barça Madrid mucho tiene que cambiar la cosa para para no querer ver el Barça Madrid entonces ¿sigo alguna en Instagram que le gusta el fútbol y es como somos ideales pero está la cosa complicada pero bueno es lo que hay es lo que hay el fútbol te da mucha alegría tristeza también pero mucha alegría entonces es lo que hay si me aceptan así bien si no pues aquí seguiremos con mi novia en la Play 5 muy feliz con la Play 5 y ya está vale oferta no hay informe oferta por Bruno tengo un mal rendimiento vale perfecto si no fuera con lo que me costó conseguirla muchas cosas hay que dejar atrás para para que la Play no vaya conmigo muchas cosas mira que me costó dos años esperando para poder conseguirla Play dos malditos años semifinales ah vale semifinales semifinales contra el Brentford uff empate entonces ¿qué pasó? no sé ¿quién pasó? fiesta de sesión en tu Anzebe el Bayern de Múnich el Bayern te suelta así como quiero tu Anzebe cedido y si acepta pues bien es genial es genial que me incluya el primer equipo muchas gracias a Lulu lo siento yo creo que te vendieron la moto básicamente porque no vas a jugar teniendo dos centrales de noventa y pico y de media vas a estar jugando mira pues no se quiso de ir al Bayern dios mi madre el Bruno con noventa y dos de media quizás para la última temporada quizás para la última temporada los fiches pero me estoy quedando flipando mira esto cobel noventa show ochenta y siete bastoni noventa lisandro martínez noventa dalot ochenta y ocho casemiro ya ahí va a tener que ser el cambio McAllister noventa Oshimek noventa Anthony noventa y uno Bruno Fernández noventa y dos Harry Kane ochenta y nueve objetivos claros para la próxima temporada Bellingham va a ser Bellingham va a ser el MCD uff uff Ansu me tienta mucho y y quizás pues ya la locura máxima sería la de Jala ¿no? uy coño Jala ah perdón Jala y ya pues hombre es quitarse el O'Rour City pero la próxima temporada va a ser Jala ya en la última temporada eso pero si va a ser para otro episodio la última locura así máxima será eso vale ah mira que es una final de copa y voy a jugar que no juego ni un partido victoria con el City victoria con el Tottenham derrota hostia derrota con el Leipzig en serio Salzburgo Leipzig Leipzig espero que estén fresquitos para el partido Caravaggio Cup final Manchester City Manchester United voy a jugar por jugar uno hombre voy a jugar uno que esto está la cosa que hice jugar no me salen las medias pero tienen a Toni Kroos Toni Kroos pero ¿cuántos años tiene que Toni Kroos aquí? si Kroos en la vida real tiene si Kroos tiene 33 36 años jugando en el City titular imagínate me acabo de quedar loco final 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 es un título es un título por favor ay que camisa más fea no me gusta nada esta verde bueno no si no le quito el balón al City vamos si ven corre somos Bruno Bruno vamos McAllister perdón venga al primer venga problema venga themselves no no todos tenemos no no angers sh martes imagine si si Síguelo, síguelo, vamos, vamos. No lo para nadie, eh. Uy, qué pena. Nada, el McAllister este está rotísimo. Está rotísimo el McAllister. Madre mía. Sí, ya la vía real está rota, imagínate aquí. ¿Dónde está Halland? Que yo lo vea. ¿Dónde está Halland? Sí, sí, no. Exagerado. Bueno, vamos a no cagarla por si acaso. No, era para Oshimen. No, Halland no está contento. Madre mía, McAllister, por favor. Cuidado que el United tiene mucha pasta, eh. Van a haber dos cambios muy importantes en la próxima temporada. Y como ganemos un título más todavía. Pues no sé cuánto en la cláusula. Pero sí, si no me corto un pelo. Cláusula y fuera. Hombre, a ver si está bien hecho en la premia no hay cláusula. Pero bueno, ya vimos que eran 200 millones el valor. Uy, se la quería picar. Nada, nada, nada. El United increíble en ataque. Qué tridente, qué, qué. Madre mía. Pobre Rashford. Está en el banquillo ahí. Los tres meses esos de lesión. La lesión de clavícula. Le acaban de dejar toda la carrera. Pero bueno, un buen suplente también. Con 90 y medio. Tenemos un suplente de 90 y medio. Es que es exagerado. Uf, mi madre, Bruno. Pero no me traten mal a que se migra. Uy. No, ¿quién se lesionó? ¿Quién se lesionó? Ah, vale, mío no es del City, se jodan. Harry Kane, cómo se nota que es lento, ¿eh? Cómo se nota que es lento, madre mía. Un jugador tan bueno. Y que no ha ganado ni un título. Es que me parece vergonzoso. Me da mucha pena, ¿verdad? Porque es un jugador increíble. A ver, en teoría. Por lo que te he entendido, lo quiere fichar el United. Pero claro. No sé si... Cuánto será de real. Decían también que le quería el Bayern. Pero es que hay muchos rumores. Pero después no lo fichan. Bueno, Anthony. Ojo, Anthony. Ojo, Anthony. Madre mía, se cuela, Anthony. Cómo se cuela. Es que, a ver, yo para hacer este modo de carrera me estuve mirando noticias. Rumores de fichajes para el United. Y yo más o menos lo hice real. O sea, a ver. Lo de Bastoni es lo mejor. Pero bueno, sí. En real sí suena. O si ven también. Emma Callister. Los que he fichado más o menos son reales. Ya el de Haaland puede llevar a ser un poco falso. Porque bueno, es la última temporada. Bueno. Coño, ¿por qué dice que hay uno lesionado? Pero si no hay nadie lesionado. Y el de Harry Kane igual. Es que Harry Kane... Dicen eso, que suena. Uy. Y que va a haber pelea. Y que está más cerca del United que del Bayern y demás. Sí. Me gustan hacerlos así. Ay, 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 ay. Me gusta hacerlos así, ¿verdad? Siempre me hago alguno que no es realista. Pero... Que me lo hizo con el Barça. Pero... Pero sí. Es que hacerlo realista está guay. Si te haces un modo carrera... Con el Málaga, por ejemplo. Y te inyectas 200 millones. Eso es muy falso. Show. Show, 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 show. Te vi. Harry Kane, niño. El cuarto del Manchester United. Venga, vamos a dar la entrada a Razor. Venga. Razor para adentro. De Clan Rise también por Casemiro. Bueno, Rise puede ser titular también. Y no tener que fichar a... Bueno, es una opción, ¿eh? Es una opción. No me había pensado. Es una opción. De Clan Rise le dejamos titular. Casemiro suplente. O vendemos a Casemiro. Y fichamos ya a... A... A Bealinga. Es una opción. De Clan Rise también. Otro jugador increíble. Aunque no sé qué hace Toni Kroos con 36 años jugando en el City. Casemiro. No ha aparecido nada. Haaland, ¿eh? Sabe que no quiere marcarle al United porque es que sabe que va a ser su próximo equipo. ¡Claro! ¡Uf! ¡Ay, Rasfa, por Dios! Entra Malasia. Entra Malasia también. Bueno, 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 Shimen. Bueno, bueno, bueno. Bueno, coño, que cae la manita. O Shimen, no sé. No se parece mucho, ¿eh? Le falta la máscara. Solísimo. Solísimo, ¿eh? Solísimo, chaval. Qué diferencia. Bueno, Shimen. Madre mía. Madre mía. Cae el set. Cae en seis. Le cae en seis al siete de Guardiola. No va a ser que la camisa está viendo al United. Camuflado. No lo ven la defensa del sitio y cómo se cuelan entre ellas. De gran raíz. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver qué más cambio puedo hacer, qué más cambio puedo hacer. Di, venga, Di. Yo puedo restar en el Sunderland. Me voy a darle minutitos. Y yo creo que ya no puedo hacer más cambios, ¿no? Vale, así está bien, así está bien. Minutitos para los que menos tiempo están jugando. Madre mía. ¿Cómo está la defensa del United? ¿Cómo está la defensa? Uf, mira, te hace un Bale. Se hace un Bale, Balasia. Malasia. Madre mía, Gastoni, por favor. Qué locura de joder. Mira, primer tiro a puerto de Haaland. Pues nada, campeones. Sí. Bueno, levantamos un título que tampoco es que sea un título increíble ahora mismo. Porque el objetivo es la Liga. Liga Champions y tal. Pero ni tan mal. Le metimos 6 a nuestro eterno rival. Tenemos 3 Whatsapp. A ver cómo va el filial. Coño, y todo lo que he fichado yo. Bueno, mira qué basura de jugadores. Pero si me he fichado un montón. Vale. Pues vamos a ver lo que pasa en el mes de marzo. Víctor en Copa. Derrota en Liga. Víctor en Copa. Víctor. Vos, remontamos. Eh, eh, eh. Espérate, espérate. Remontamos en Champions, ¿no? Sí, sí. Remontamos en Champions en casa. Madre mía. Vale, bien, bien. Las rotaciones son importantes, Malasia. Claro, es que Malasia... No. Sigue siendo Joe mejor. Sigue siendo Joe mejor. Ahora mismo... Estamos compitiendo con el Lester. En serio. Si el Lester va a descender... Me da mucha pena el Lester también. Como me pongo a ver series de equipos... Uf, el Atlético. Me empiezo a ser fan de media Premier. ¡Oh! Dios mío, estamos en la... No, me joda que estamos en la final. No, semi. Sí, pues es sorprendente, pero sí. ¿Qué estamos? ¿En la semi o en la final? ¡Ay, somos líderes! ¡Uf! Pero líderes, líderes, eh. ¡Semi! ¡Hostias! Nos tocó el Bayern de Múnich. Nos tocó el Bayern. ¡Uf! ¡Uf! ¡Empate! ¡Empate! ¡Uf! ¡Madre mía! No quiero mirar. A ver, no sé si en casa... ¡Fuera! ¡Visitante! ¡Fuera! ¡Fuck! En el Allianz Arena. ¡Fuera! ¡Fuera! Estamos en... Estamos en la final de la Champions, entonces. ¡No! ¡Qué caña! ¡Me la jugué muchísimo! ¡Me la jugué muchísimo! No, no. Mis objetivos son siempre... Solo jugar la final del título. Bueno, la temporada pasada me jugué... O la anterior. El último partido de Liga porque ahí dependíamos de ganar la Liga o no. Yo creo que la Premier si la vas a ganar. ¡Joder! Otros Manchester City. Ojo que podemos optar. Ah, bueno. Espérate que queda el partido de vuelta. ¿No hay más que dar 1-1? Ah, sí, 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 sí. Claro, vale, vale. Sí. Pasamos. Justo más la final de la Champions. Hostias. Va a ir la Evercruz, ¿eh? ¡Ojo! Me la voy a jugar. Voy a simular el partido de Copa, pero no voy a jugar otra Copa más. ¡Doblete! ¡Ay, May! Que podemos ganar el triplete. ¿Haciendo historia? Vamos a hacer historia con el Manchester United. Vale. Tenemos WhatsApp. Plan de desarrollo. Sí, sí, sí. Premio por torneo. Vale. Entonces, ahora mismo estamos. ¿Qué? La Premier la ganamos. Hemos ganado... Hemos sido campeones. Vale. Campeones de la Premier League. Desciende. Brighton, Watford y Fulham. La Emirates... Se la hemos ganado al City. Ojalá. Eso para el siguiente episodio. O bueno, ya veo. La Carabao Cup... Es que la ganamos. O sea... Llevamos... Dos títulos. Claro, porque no jugamos... No jugamos... No jugamos... No jugamos nada. Uf, que nos podemos llevar el triplete. Nos podemos llevar el triplete. Uf. A ver, si el Bayern Leverkusen está en las finales... Ah, que es que es verdad. El Bayern Leverkusen se cargó al Barça. ¿Dos, tres? Pero es que aquí el Bayern Leverkusen se cargó al Ajax. 5-1. Ah, bueno. ¿A quién coño tiene el Bayern Leverkusen? ¿Qué plantilla tiene el Bayern? Porque me estoy quedando loco. Uf. Te da flimpón. ¿A qué vivía Guardiol? Carrasco. Bravo. Hay que ver las... Hay que ver las... Hay que mirar las medias, eh. Hay que mirar estas medias. Quepa. Tiene quepa de portero por la cara. Tiene quepa de portero por la cara. Vale, 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 vale. Vale, voy a mirarlo rápido. El Bayern Leverkusen entiende. A Bravo, 76. Gonzalo Ramos, 86. Berenguer, 80. Carrasco, 83. Coiku, 86. Vale, este sí. Sangaré, 86. Flimpón, 88. Bardiol, 86. Vivian, 83. O sea, ¿a qué 81? A ver. Por equipo y tal somos mejores nosotros. Pero cuidado. Cuidado. No, el Sangaréz. En el Casamero. Bruno. ¡Uy! Vamos, Brunito. Vamos, Brunito. ¡Enchúfala! ¡Vamos, Bruno! El Eterno, Capitán. Bruno Fernández. Uh, esto está hecho, esto está hecho. Vamos a tener una manita aquí también. Este United está muy crecido, ¿eh? Nada, nada, nada. Buah, show. Nos la caguen ahí, por favor. Nada, nada, nada. Despeja eso. Bien. 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 No se pongan nerviosos. Nosotros a la contra, tranquilitos. Madre mía. Cuidado que por algo estos están en la final, ¿eh? Si el portero no hubiera sacado las manos, no ha recogido. A un año que se ha cerrado, ha sido un capital. Buena hora, la gola está. Veinte a promesiones, la adrenalina. Uf. Ay, ay, ay. Qué pena. No se ponga. 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 Venga, vamos. No se pongan. Uf, cómo se gira Bruno, ¿eh? No se ponga. Neño, vaya golazo de Bruno. Vaya golazo de Bruno. Vaya golazo de Bruno. Vaya golazo de Bruno, Fernández, por favor. Doblete de Don Bruno. Doblete del capitán. Se viene en la Champions. Se viene al fin la Champions, por Dios. Harry Kane. Jo, Harry Kane. Ay, Dios mío. Penalti. Bruno, 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 Bruno. Ay, me la leí. Me la... Se la piqué. Vale, vale, vale. Venga, Bruno busca el hat-trick. Bruno quiere el hat-trick. Bueno, 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 bueno. Se le caen los goles al United. Muy superiores. Muy, 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 muy superiores. Muy superiores. Muy superiores. La plantilla es que es una locura. Es que la plantilla es una maleta locura. En defensa. En defensa es brutal. Y eso que es show es un poco dolento. Joder, que se iba a hacer rotaciones después. El balón no cae. Nada, nada, sobrado. Casi se la marcan propia. Baño absoluto en la primera parte. Baño absoluto en la primera parte. Baño absoluto. Calienta de gran raíz. Por Casemiro, en breve. Si es que ellos no presionan. Y si ellos no presionan, yo tampoco voy a ir a presionar. Bueno, Antonio hace lo que quiere. Penalti. Eso fue humano. Sí, pero en la fiesta de la Champions. No hay quien quiera simular esto. Mira, voy a entrar a esta día. Eh, no me hagan. Este no lo quito. Voy a quitar a Casemiro. Pues ya puedo simular. Pero como es el único partido que juego, pues tengo ganas. Tengo ganas. Tengo ganas de marcar más goles. Quiero marcar uno con... Otro más con Bruno. Ush. Sí, qué pena. ¡Oh, sí, men! ¡Vamos, Bruno, coño! ¡Anda, qué cerdo eres! ¡Eso tarjeta! ¡Uf, las faltas se me dan muy mal! ¡Eso me dan muy mal las faltas! ¿Qué dice? ¡Eso falta mía, dice! ¡Eso falta mía, dice! ¡Vamos, McAllister! ¡José Ben! ¡Vamos, Bruno! ¡Uy! El capitán quiere el hat-trick. Quiere el tercero, su tercer gol. Me voy a meter a Rashford, que Rashford tiene que jugar. McTominay, claro, que McTominay no entra. Grifo, ¿en serio se llama Grifo? Se llama Grifo, ¡Dios mío! Espérate, que te voy a cerrar el Grifo. No me voy a meter ni un gol. ¡Vamos, Diallo! ¡Uf, muy bien, Diallo, eh! ¡Muy bien, Diallo! ¡Sigue, Diallo! ¡Bueno! Atravesando la valla, sí. ¡Muy bien! Madre mía, qué jugadita de Diallo. ¡Más minutos para el chaval, eh! ¡Más minutos para el chaval! ¡Nada, nada, imparable! Entra Rashford. Un suplente que, vamos, en cualquier equipo sería titular. Pero claro, está Harry Kane. Pero no pasa nada, que Harry Kane se va a marchar la próxima temporada. Porque va a llegar un androide. ¡Cabrón, dale a la y de la ventaja! Es que no de la ley de la ventaja, no lo entiendo por qué. ¡Ush! ¡Súbe, sube, sube, sube! ¡Uff, run! ¡Uff, que pase para Jiren! ¡Que pase! ¡No, no era fuera de juego! ¡Se acabó el partido! Bueno, el bug de siempre. ¡Campeonas, chicas, campeonas! Sí, pero tú escuchas. ¡Campeonas, chicas! De verdad, eh, 60 euros. Pagar por 60 euros. Por este juego. Y que se abre un título. Y dice que son chicas. ¡Ah, ahora sí! ¡Qué bonito es el trofeo, de verdad! ¡Qué bonito es! ¡Qué bonito es! ¡Qué bonito es! ¡Qué bonito es! En nuestra tercera temporada hemos logrado el triplete. El triplete En la tercera temporada O sea, a ver, en verdad es que debería acabarse así Pero Una temporada más Pero ya hoy no Si eso vamos a fichar ahora, rapidito Pero tú fíjate Una temporada en la que al principio de esta temporada La directiva nos iba a echar Confiaron en nosotros Y le hemos Hombre, sí, ha sido un placer Ay, me está riendo muy bien Una temporada en la que Nos iban a echar Tenemos problemas con la directiva La directiva confió Y ahí tienen la respuesta Champions Liga No, espérate, son cuatro títulos Son cuatro títulos, ¿no? O sea, la Premier La Emirates La Carabao Cup Y la Champions O sea, es que en verdad tendría que retirarme Ya, sí, ya Me retiro Cuatro títulos ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? Pero claro, es que Esa cosita va a quedar ahí El tema de Haaland Una temporadita más Intentando ganarlo todo Con lo que es la Supercopa Y la Community Shield Y eso sí, ahí sí ya es Una cuarta temporada retirada En la que podemos hacerlo Increíble Pero bueno, vamos a mirar rápido Rápido, rápido El tema de estadísticas Goleadores sobre todo Estadísticas Cobel 63 partidos 12 porterías a 0 Shaw 44 Tal Bastoni Dos goles No, Lisandro Martínez Pasó un central Cinco goles Tras asistencias Es loco Dalot Tres goles Dos asistencias Rice Cuatro goles Ocho asistencias McAnister El centrocampista Este es espectacular 63 partidos 13 goles 19 asistencias Bruno 63 partidos 12 goles 9 asistencias Albaich Bien Diallo 11 partidos 2 goles 1 asistencia Y si voy a fichar más Haaland Rashford 60 partidos 25 goles 5 asistencias Y no es titular Anthony 63 partidos 19 goles 7 asistencias Oshimen Ha bajado Su cifra 35 partidos Ha jugado a la mitad 8 goles 5 asistencias Harry Kane Harry Kane 63 partidos 39 goles 3 asistencias Veremos a ver Si Haaland Supera eso Pero vamos Al premio Gordo Nos vamos Al premio Gordo Y va a ser El señor Enric Haaland No tiene cláusula De regición Piden 209 millones Pero dice que podemos Ofrecer 167 Vamos a ver Yo voy a ofrecer 180 Cuidado que cuesta Está más barato De lo que pensaba 185 O sea A ver Es caro Pero cabrón Es un jugador De 94 de media 184 Ahí me ha costado Fichar a jugadores Más caros Que media Tiene entonces Mbappé No Mi madre Cobre El hija de puta Uff ¿Y cuánto Le tengo que pagar Loco? 500 mil No No puedo 480 Me parece Una burrada Es que Es muchísima Pasta Tenía 500 millones Es mucha Pasta Va a cobrar Una Hay que bajarle Un poco El sueldo Está flipando A lo mejor Me rechaza Acepta Ojo Ojo Que Haaland Se ha bajado Un huevo El sueldo Se ha bajado Un huevo El sueldo Para estar En el Manchester United Cuidado Vale La clave Va a ser así Entonces Lo que tengo pensado Sería Casemiro No va a ser Ya titular En todo caso Lo va a ser Declan Rice Que yo espero Que haya suba 90 Casemiro Pues a lo mejor Lo vendemos McTominay Se queda en el puesto De suplente Si Casemiro Lo vendemos Y aquí Va a estar Haaland Quiero ver Mbappé Por curioso No lo voy a fechar Porque no tengo dinero Pero quiero ver Que media tiene entonces Mbappé 95 No Y sigue en el Paris Saint Germain 95 millones Bueno Mbappé para la banda izquierda También sería increíble Pero eso ya es Fuera de cámaras Eso ya para mí Vale Pues Lo dejo ya aquí Porque Bueno Hemos vuelto Locura aquí De 3 horas de directo Cuando suelo ser una hora Locura máxima Pero bueno Espero que haya valido la pena Premios Vale Espero que Que bueno Ha estado Bastante guay Ha estado bastante guay Así que nada Lo dejo aquí Como siempre digo Si me estás viendo Desde YouTube Dele a like Suscríbete Activa la campanita Y si me estás viendo Desde Twitch Y me de que es el Ati Nos vemos mañana con más Adiós ¡Gracias!